Muchísimo, estoy muy satisfecha de verdad de que el público me haya dado la oportunidad en este continente de llegar hasta aquí. Entonces, quizás me ha faltado ser un poco estratega. Bueno, el día de ayer Jimena le hizo una entrevista a lo que fue a esta Cristina después de su vida. Menciona que se sabe el por qué está ella afuera, que es lo que hizo mal como para que ella, sí, saliera eliminada el día de ayer. También menciona lo que es Cristina, que ella fue una mujer sin filtros, una mujer que realmente demostró ser quien era realmente en la vida real. Menciona que le da gracias a las personas por darle la oportunidad de estar, sí, mucho tiempo dentro de la casa. También menciona que le faltó ser un poco más estratega, ya que a las personas de este continente le gusta que una persona sea muy estratégica dentro de un juego. Y que eso fue lo que a ella le faltó, estrategia, para seguir más tiempo. Pero menciona que sin estrategia sí pudo lograr llegar hasta tres semanas antes de la final. Y que la verdad le da mucho gusto haber llegado hasta este lugar. Bueno, le pregunto directamente lo que es esta Jimena acerca del pleito que tuvo con Pablo. Menciona que por qué duró tanto ese enojo. Bueno, menciona lo que es Cristina, que a ella siempre le ha asustado todo lo que tenga que ver con espíritus y oscuridad. A ella le daba mucho miedo a la oscuridad y cuando Pablo le asustó, bueno, ella realmente se asustó de verdad y eso fue el pleito que tuvo con él. Bueno, realmente ella menciona y bueno, después lo que es Jimena le menciona acerca de la alianza con fuego. Menciona que ellos decían que eran los ángeles del juego, pero realmente seguían siendo parte del cuarto juego. Menciona lo que es Cristina, que sí, que al inicio ella no estuvo con nadie, o sea, prácticamente estuvo sola hasta que prácticamente ellos le ganaron el corazón para formar una alianza. Bueno, realmente ella está consciente de que eso fue algo que le falló, no tener amigos ni alianzas dentro de la casa. Menciona que sí, que muchos tuvieron alianzas. Así menciona que cuando Gregorio dijo que iban a empezar a atacar a los demás cuartos, bueno, pues ella sí como que se sorprendió de eso porque ella estaba prácticamente sola. Pero nos damos cuenta de que sí se puede jugar sola en un lugar como la Casa de los Famosos. Empezamos ya la guerra de los cuartos y yo dije, yo me tengo que identificar con un cuarto, o sea, a lo mejor me cae mal alguien de mi habitación. Entonces sí es verdad que ellos tenían más empatía, eran los nuevos, hoy como le decía a Leska y a Maripili, somos las veteranas y yo he tenido quizás más empatía con más. Y bueno, lo que es Cristina nos habla acerca de esto, de que supuestamente tenía que sí, escoger un cuarto, pero realmente ella no se identificó con ninguno porque no había una persona que realmente le cayera tan bien. Bueno, ella menciona que realmente se quedaron las veteranas, que fue Maripili y a Leska. Bueno, cuando se quedó a Leska y Cristina, menciona que ella sospechaba que se iba ella, ya que estaba demasiado tranquila para el carácter que tiene. Bueno, le voy a preguntar lo que es esta Jimena, que qué piensa con respecto a lo que decían, que si no tenía conflicto no brillaba dentro de la casa. Bueno, menciona lo que es Cristina, que ella siempre ha sido una persona frontal, una persona que no se aleja absolutamente de nadie y que para muchos era tener conflicto, pero no, era no bajar la cabeza ante las personas que trataban, sí, de pisotearla. Aquí vemos cuando lo muestran, lo que es el proyecto con Alfred Adame, con Clovis. Y menciona que para este tipo de reality, la verdad, sí, fue completamente diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Menciona que aquí todos eran conflictivos y tal vez por esta razón ella también de igual forma se sentía identificada con ellos con respecto a que era una persona conflictiva, pero más que conflictiva, era una persona que se defendía, era una persona que realmente estaba, pues sí, defendiéndose a sí misma de todos los ataques. Y menciona que todos, absolutamente todos, sí, se paliaban ahí adentro. Posteriormente lo que es Jimena le pregunta que para ella quiénes son los más falsos y menciona que hay muchos falsos ahí adentro. Pero el primero es Romé, que menciona que ella le decía que era el profesor, ya que hacía supuestamente las cosas muy correctas, pero al final hacía las cosas mal. Otro que también para ella es una persona falsa es Maripilli. Menciona que al menos Maripilli no siente que tenga un papel, que realmente Maripilli es así, una persona que actúa por instinto y que ella no se da cuenta de todo lo que está haciendo mal, pero menciona que sí es un poco falsa, pero es prácticamente su naturaleza de Maripilli. No es como que ella lo intente hacer, solamente es que ella es así, su carácter, su forma de ser, la llevan a eso, a ser una persona falsa, pero es por instinto, no por otra cosa, como los demás que lo utilizan como estratega. Menciona que también lo que es Lupillo es una persona falsa porque está en un cuarto y prácticamente se cambió en otro cuarto donde está feliz. Menciona que Lupillo sí ha de estar muy contento y a la vez triste de que Cristina se haya ido de la casa. Por último, lo que es Jimena le pregunta que qué es lo que ella se lleva de la casa, qué es lo que realmente se ha quedado con ella después de todo el tiempo que ha vivido en la casa. Menciona que ella se lleva absolutamente todo de la casa de los famosos. Menciona que ha sido una gran experiencia haber estado aquí. Menciona que también ella, la verdad, tiene más confianza ahora de sí misma. Realmente ella se lleva tanto lo bueno como lo malo, las discusiones, las alianzas, todo lo que vivió dentro de la casa. Ella menciona que lo va a tener presente siempre. Porque realmente sí, vivió una gran experiencia en lo que es la casa de los famosos. Ella también había estado en un rally anterior, pero menciona que en este lugar completamente es diferente. Y sí, porque estamos hablando de culturas completamente diferentes. Y bueno, ella lo reconoce. Menciona que en este continente aprecian más la estrategia que en su país, que es más emocional. Posteriormente, al acabar la entrevista, muestran uno que ella menciona. Muestra un fragmento donde ella dice que, como dice tierra, ella nació en fuego y morirá en fuego. Realmente, realmente la entrevista de esta, Cristina no fue tan dura como la de Clovis, como la de Ariadna. Fue algo más tranquilo, más relajado, ya que solamente estaban hablando de su experiencia dentro de la casa. Que quien para ella era una persona falsa. ¿Por qué cree que ella estaba fuera de la casa? Y bueno, realmente sabemos que Cristina no tuvo un conflicto tan grave dentro de la casa como lo tuvo Ari con Lupillo. Pero menciona que sí, las tres personas más falsas para ella en el reality es Romé, Maripilli y Lupillo. También menciona que ella sí, al principio le costó adaptarse y encontrar un cuarto donde ella pudiera estar. Pero la verdad, al final lo encontró, que fue con Patricia, Paulo y Serrat. A pesar de que ellos eran los nuevos y tenían más empatía que todos los demás. Mientras, los demás ya eran prácticamente veteranos. Por todo el tiempo que estuvieron ahí juntos. Bueno, menciona lo que es Cristina, que ella presentía que saldría. Por esta razón, se mantuvo en calma. Y que era raro en ella. Porque ya sabía prácticamente que ella sería la próxima eliminada de la casa. Bueno, no olviden suscribirse a su lado. Me estaremos viendo contenido de la casa de los famosos.